Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, el creador busca espacios vacíos donde construir. Cuentan que un alpinista desesperado por conquistar la cima de la Concagua, para aquellos que no saben, está localizada en la cordillera de los Andes en la provincia de Mendoza, en Argentina. Es la montaña más alta de las Américas, de casi 7 mil metros de altura, o 23 mil pies. Está cubierto en su mayoría de nieve. Este alpinista inició su travesía después de muchos años de preparación, pero quería la gloria para él solo, así que emprendió la aventura sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde y más tarde. Lejos de prepararse para acampar, siguió subiendo, decidido a llegar a la cima. No tardó mucho en oscurecer. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no se podía ver absolutamente nada. Todo estaba negro. No había visibilidad alguna. No había luna y las estrellas eran cubiertas por las nubes espesas que cubrían aquella majestuosa montaña. Fue entonces que subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó hacia el vacío. Caía a una velocidad vertiginosa. Lo único que podía ver eran veloces manchas más oscuras que pasaban a su alrededor. Y todo lo que podía sentir era la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos los momentos de su vida. Los gratos y los no tan gratos. Él pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido en el aire, no pudo más que gritar, ¡ayúdame Dios mío! Y de golpe, lo inesperado, una voz grave y profunda surgió de los cielos para responderle. ¿Qué quieres que haga, hijo mío? ¡Sálvame Dios mío! ¿Realmente crees que te pueda salvar? ¡Por supuesto, señor! Entonces dijo la voz, corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó, pero no cortó aquella cuerda. Cuentan que el equipo de rescate que fue a buscarlo se sorprendió al encontrarlo colgando, congelado, muerto y agarradas con fuerzas las manos a la cuerda. A tan solo dos metros del suelo. Si confiamos en Dios, sigamos sus recomendaciones. Corta la cuerda. Para la reflexión de este día, leemos en el libro de Génesis. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían en el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Génesis capítulo 1, versos del 1 al 5. Como un paréntesis, por si no lo sabías, el día bíblico comienza con la puesta de sol, o sea, con el comenzar de la noche, y finaliza con la caída del sol, o sea, el ocaso. Esto es clave para muchas cosas en las sagradas escrituras. Continuemos. Es más fácil construir en espacios vacíos que en los espacios ya ocupados, a menos que se destruya primero la construcción existente. Como al principio de la creación, Dios está buscando un espacio vacío en nuestra vida para Él poder construir, edificar y levantar algo maravilloso en nuestra vida. Lo primero que tú y yo necesitamos hacer es ver el espacio vacío que hay en nuestra vida. ¿Cuánto espacio tienes disponible? ¿Cuánto espacio le estás dando a Dios en tu vida para que Él edifique su reino? Al caminar por una ciudad, ¿has notado esos predios baldíos en tu país de origen? Algunos permanecen limpios, ordenados y listos para poder edificar en ellos. Pero así también se encuentran predios con mucha maleza, llenos de llantas viejas, muebles inservibles, llenos de vidrios esparcidos, ventanas rotas, en fin, un basurero en plena ciudad. Algunos otros están llenos de edificaciones en estado de deterioro, con edificios a medio caer y que son una amenaza al público en general. Tienen rótulos que dicen prohibida la entrada a particulares, peligro, no entre, entre bajo su propio riesgo. Lugares que llegan a ser nido para aquellos que son esclavos a las drogas. El lugar es así para que un inversionista pueda comprar, invertir y edificar, debe limpiar lo primero de la maleza, derribar cualquier edificio en mal estado, remover los escombros y todo lo que estorbe. De la misma forma como Dios trabajó con una tierra vacía después de haberla creado y la llenó con la hermosura de su creación, hoy el Creador continúa buscando lugares que estén vacíos, en tinieblas y desordenados, pero dispuestos porque Él quiere construir su reino allí. Dios ve el terreno vacío y como buen inversionista en la vida humana, quiere edificar y depositar en ese nuevo edificio la luz de su Espíritu Santo y la corriente de vida a través de Cristo Jesús su Hijo. Aunque no seas un arquitecto de profesión, tú sabes que no podemos poner el cimiento para un edificio de dos plantas, construir sobre esa fundación y luego querer agregar más pisos porque toda aquella edificación se desplomaría. El edificio no soportaría el peso de los pisos agregados. Tenemos que construir con los materiales adecuados y el terreno adecuado, pero sobre todo con una base sólida y adecuada para esa construcción. Bueno, pero volviendo al terreno que el Señor anda buscando para construir su reino a través de ti y de mí, tiene que estar libre de toda basura que podrían ser los malos hábitos, sentimientos y emociones no cristianas, ideas intelectuales, conceptos religiosos y dogmas obsoletos, tradiciones, paradigmas mentales, pecados ocultos, actitudes carnales, malas intenciones, prejuicios, pecados ocultos, lengua detractora, etcétera, etcétera. Pero debemos entender con absoluta claridad que nosotros por sí solos no podemos extirpar esa clase de vida. Dejémosle al Señor que lo haga por nosotros y como miembro de su iglesia debemos dejar que Él derribe los muros de la indiferencia, del prejuicio, de la división y permitamos que Él edifique su iglesia, una iglesia que prevalezca ante las puertas del infierno. Al profeta Jeremías se le dijo que para plantar debía primero arrancar, para construir debía primero derribar, que debía primero arruinar y destruir antes de edificar. Nos dice la escritura, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Profeta Jeremías capítulo 1 y versículo 10. ¿Qué pensarías si edifico una casa de cinco pisos de altura y de fundación uso una base de madera de unos 4 pulgadas por 4 pulgadas con los que se construyen los balcones exteriores por estos lugares de Norteamérica? Y para las paredes uso ladrillo y cemento. O por el contrario, uso fundaciones de 7 metros de profundidad con varillas de hierro de una pulgada de espesor, usando concreto mezclado con grava, y luego el edificio lo construyo de un solo piso y con paredes de paja mezclada con vara de bambú. ¿Cuántos se ofrecerían para hacer un viaje a una institución mental y dejarme allá para pasar unas buenas vacaciones? O sea, pensarías que se me soltaron las tuercas de la cabeza, que ya se me apagó el bombillo y que perdí la cordura. No podemos ministrar libertad si nosotros estamos atados. No podemos predicar amor si no perdonamos y guardamos rencor contra aquellos que nos ofenden. No podemos esperar recibir si nosotros no damos. Toda fortaleza mental que se levanta en contra del genuino conocimiento y sabiduría de Dios hay que derribarlo y dejar ese terreno limpio de basura y escombros, vacío y preparado para que Dios levante su edificio y lo habite Jesucristo y su bendito evangelio de amor. Para ello necesitamos confiar y permitir que el Señor haga su obra. Necesitamos permitir que limpien nuestra mente y corazón de toda esa basura. ¿Sabías que la construcción de un edificio se planifica de arriba hacia abajo? ¿Pero se construye de abajo hacia arriba? ¿Por qué? Porque primero hay que saber la clase de edificio que se desea levantar y sus dimensiones para conocer la clase de fundación que se necesita para soportar el peso. De esa forma sea un edificio que perdure con el tiempo. Dios nos habla, nos muestra y nos enseña sus planos. Los confirma en el corazón de sus hijos porque ya lo ha dejado plasmado en este libro sagrado que es su palabra, la Biblia. Dios está buscando espacios vacíos, espacios amplios, no riconcitos, para llenarlos y construir su reino. No le demos una pequeña esquina de nuestra alma, dejemos que use toda nuestra alma para construir en nosotros su reino. La altura de su reino dependerá del espacio que tengamos vacío y disponible. ¿Sabes que no se podría construir un rascacielos de 110 pisos como las desaparecidas torres gemelas de Nueva York en el espacio que se toma para construir una casa de dos plantas? Y a la misma vez, así como de profunda sea mi relación con Dios, podrá Él construir en mi espacio vacío, porque Él podrá construir sólo si nosotros se lo permitimos. Dios está buscando espacios vacíos. ¿Hallará ese espacio vacío en nosotros? Él no fuerza su voluntad en nosotros, porque nos ha dado el libre albedrío para escoger por nosotros mismos el destino de nuestra vida. El Señor no creó títeres que Él pueda manejar a su antojo. Él creó seres racionales que pueden pensar, considerar y decidir por sí mismos. La pregunta que debemos hacernos este día es, ¿Qué tan alto quiero construir? ¿Qué tan alto quiero crecer? ¿Cuánto espacio vacío tenemos? ¿Cuánto espacio vacío estamos dispuestos a darle al Señor para que disponga para su reino? ¿Tenemos nuestro terreno listo para que el Señor edifique un rascacielos hermoso? En el libro de Proverbios, la Escritura nos dice, antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Proverbios capítulo 24 y versículo 27. Y además en la Carta a los Hebreos nos dice, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. Carta a los Hebreos capítulo 3 y versículo 4. Dejemos que sea el arquitecto divino de nuestra alma. No te arrepentirás, te lo aseguro, él es el único arquitecto calificado que existe. Se cuenta que un viajero en cierta oportunidad inadvertidamente cayó al fondo de un hoyo profundo y no podía salir. Había quedado atrapado sin poder hacer nada y esperando que alguien le ayudara. Varias diferentes clases de personas pasaron por el lugar y lo vieron luchando e intentando salir del hoyo. La persona sensitiva lo vio y dijo, de verdad me compadezco de que estés allá abajo sin poder hacer nada. La persona reflexiva se asomó y dijo, es lógico que alguien cayera en ese hoyo. Era de esperarse. La persona estética al pasar del lado dijo, bueno, solo te puedo dar ideas de cómo decorar tu hoyo. La persona crítica lo miró y dijo, solo las malas personas caen en el hoyo, algo debes estar pagando. La persona analítica pensó por un momento y le dijo, oye amigo, ya que estás allí abajo, ayúdame a medir la profundidad y el diámetro de este hoyo impresionante. La persona curiosa al verlo le dijo, impresionante, dime, cuéntame, cómo fue que te caíste a ese hoyo. El perfeccionista lo observó y dijo, yo creo que en realidad mereces tu hoyo. El evaluador después de ver alrededor le dijo, dime, ¿estás pagando impuestos por este hoyo tan grande? El de auto lástima no pudo más que decirle, hubieras visto mi hoyo, bien diría que un poco más grande que el tuyo. El especialista en meditación animosamente le dijo, solo relájate, cierra los ojos, respira profundo y no pienses en el hoyo. El optimista con una sonrisa le dijo, aliéntate amigo, sé positivo, las cosas podrían ser peor. El pesimista en tono burlón le dijo, bueno, no quiero ser ave de mal agüero, pero prepárate, las cosas van a empeorar aún más. Pero Jesús con compasión, viendo al pobre hombre, lo tomó de la mano y lo levantó de aquel hoyo miserable. Mi querido amigo y hermano, el Señor hoy podría sacarnos de esa vida, si tan solo le abrimos nuestro corazón y permitimos que Él nos ayude a limpiar nuestro terreno. Lo dejemos poder construir en nosotros un hermoso edificio para su honra y para su gloria. La Escritura nos dice en el libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Quiero invitarte a unirte conmigo en oración y le roguemos al Señor Jesús que venga a nuestra vida y edifique en nosotros una vida de devoción y amor por él y por nuestro prójimo. Nuestro misericordioso Señor y Dios, queremos que seas el arquitecto en nuestra vida. Extiende tu mano y sácanos de esa vida que te desagrada y nos denigra. Te rogamos, vengas y limpies nuestra vida de todo escombro y basura que estorbe para que edifiques tu reino en nosotros. Deposita tu Espíritu divino en nuestro corazón y derrama la bendición por medio de tu Hijo Jesucristo. Este día queremos abrir voluntariamente nuestro corazón y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. En su nombre precioso te lo rogamos el día de hoy. Amén.